Hola gente del Teoría del Planeta, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Espero que esté súper bien. Este va a ser un video, pues, rapidín. Nada más voy a mostrar las herderables Brom Perfect. Tengo, como ya habían visto, compré a Didi y acabo de conseguir a Willow también en Amazon. O sea, también en Amazon en otros 300 y tantos. O sea, es lo que les dije, que si veía estas muñecas en esos precios, si las iba a conseguir, porque sí me gustan mucho. Y pues como son muñecas que ya no están en producción, pues a veces suben mucho de precio porque, uy, ya son las últimas, y de repente bajan mucho de precio porque, pues, ya hay que sacarlas, ¿no? Entonces hay que estar atentos a esas cosas cuando te guste algo, pues, que veas que ya no están en producción. Si lo encuentras barato, pues ya tómalo de una vez. Porque otra cosa es esa, que como ya no están en producción, pues es muy probable que las garantías no te las quieran aplicar. Dependiendo de la compañía también, porque si tienen más, obviamente te van a decir sí. Por ejemplo, esta Willow me llegó con este peinado súper raro. Creo que no es como debería de estar. Así está en la parte de atrás. De atrás, perdón. Creo que debería estar hacia abajo su cabello. Este es el artwork. Estas son otras muñecas. Ahí está Didi. No me sé los nombres de todas. Pero yo quería esta también. Por su cabello es un lixo, pero pues ella nunca la he visto en buen precio y así. Ella la he visto, pero no me gusta nada su vestido. Lo mismo con esta. No me gusta su combinación de colores o su estilo. Su estilo me gustaría, pero tiene mucho animal print de todas. Y esta, pues... No sé. No sé. No, no es un... O sea, nada más Willow. Didi. Y pues la magia de estas cajitas, o sea... Obviamente tienen su elemento sorpresa, porque provienen de unas muñecas sorpresas. Pero... Ay, no sé cómo voy a hacer esto. Traían su... Pequeño escenario para tomarles fotos. Y aquí vienen sus sorpresas. Como podemos ver, la caja también varía dependiendo del personaje. Willow tiene, pues... Es como muy fantasiosa y de unicornios. Entonces tiene su globo de unicornio. Y su esfera tiene colores. Y el piso de su escenario... Aquí están sus bocinas. El piso de su escenario es como un espacio de... Un pedazo de cielo. Así un amanecer, atardecer muy rosadito. Es como un fondo de cielo. Y pues sí, es muy bonito detalle. Pues si cada una hace diferente. Por ejemplo, Didi. Que su temática es más como postres y dulces. Pues ya le pusieron globos de mentita. Su nombre. Y su fondo es nada más... Pues... Espirales de colores, ¿no? Traen su... Instructivo de cómo poder poner... La base. Y estas son las bocinas de Didi, se supone. No se supone que lo armes así para tomarle fotos y todo eso. Yo no voy a hacer eso porque pues ya... No es lo que me llama la atención a mí. Pero... Aquí están las muñecas, ya las saqué también. Vienen con su... Ups, se cayó. Vienen con un... Una pieza para el cabello. Que la verdad es que no supe muy bien cómo va porque... El de este está como hacia arriba. Así como si fuera así. Pero pues obviamente no le queda... Así. Tiene que ir como aquí. Pero no sé si me entiendan que no... No me encaja perfectamente. O sea, lo que más puedo es ponerlo ahí. Y queda como de ladito. No sé si así vaya, pero bueno. Importante de estas muñecas es el cabello. Está súper suave. Y solo tiene producto en la parte de enfrente. Para... Pues para estar... Peinado de este... Ay, no sé por qué hago esto. No sé hablar. Y pues también de Willow les decía... Pues también su cabello súper largo, súper suave. Como pueden ver no hay nada aquí. Pero pues tiene un montón de producto aquí en la parte de arriba. Creo que le querían acomodar esto más como para abajo. Creo que va así. Pero la mía llegó. Igual les voy a lavar el cabello. No me gusta que tengan este pedazo así. Entonces... A ver si se le acomoda ya cuando no tenga tanto... Gel, resistol, spray. No sé qué les pongan. Y me los voy a poner aquí a un lado para ir abriendo las sorpresas. Se abren... Por aquí las peritas. Ah, también cada muñeca trae... El palito para su base. Pero pues las bases están aquí adentro. Ah, y esta es la pieza de cabello de Willow. Le quité la liga. Ya no supe cómo ponérselo. Yo creo que ya después de lavar mi el cabello se lo podrá acomodar mejor. Y como decía nada más... Didi, Willow y... El palito azul son las que me gustaban de esta línea. De la primera línea sí me gustan casi todas, pero... Ya no las he visto en buen precio, entonces... Nada más quiero abrir estas de rápido y se las voy a mostrar porque son muñecas muy bonitas que sí dejamos ir. La verdad, sí siento que... Que valía mucho la pena y no les prestamos atención suficiente. Aquí lo único que había era, pues... Su base. Y el ganchito para agarrarla de la base. Que pues sí, es la sorpresa como que más... Chafa, por decirlo así. O sea, ya sabes que tienen su base y no ocupas todo un compartimento para eso. Tienen el boleto. Otra bolsita. Como pueden ver, las bolsitas están personalizadas también. Todas dicen... Hay un cepillo para su tipo de cabello. Y lo que parecen ser sus aretes que, por alguna razón, extrañan un pedazo de cabello. Ah, no. Es el mismo plástico. Son tiras como de plástico. Pensé que estaba dañado, pero no. Solo tienen la puntita pintada. Es una D. Y pues el otro arete es una D al revés. Para que tenga los dos como que mirando hacia enfrente. Entonces ahí están los aretitos de Didi. Y al final tenemos aquí... Ah, son dos. Su bolso. Es un pastel. Ay, qué bonito. Es como un pastel partido. O sea, no sé en qué mundo funcionaría un bolso así, pero pues... De decoración está bonito. Es un lindo accesorio, la verdad. Sí, está muy bonito. Y... Lo último son sus zapatos. Que tienen como... Como una florecita de betún aquí en la puntita. En el listón, perdón. Y sí están todos aperlados, tipo... Pues no sé qué quiera reflejar esta textura. Supongo que alguna especie de caramelo o un listón, no sé. Pero pues esos son los zapatos de Didi. Y vámonos con Willow. Aventemos la caja por allá. Aquí no hay calidad, la verdad. No, o sea, no tengo un espacio para nada. Entonces con trabajos puedo grabar. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué lo estás viendo? No sabemos. Este pues supongo que será la base de Willow. Como pueden ver, su bolsa es un poquito... Es un tono más moradito. De rosa. Y... Ay, trae sus aretes enormes. Y su base. Las otras partes de su base. Que para ser sincera, esas bases no me gustan mucho. Como que no... No las agarran bien. O bueno, eso me pasó conmigo. Porque compré al pato, trae el chico y la chica. Y pues las bases como que no... No querían cooperar. Tenemos un cepillo. Para su tipo de cabello. Es un poco diferente al de Diddy. Se supone que Diddy tiene un cabello más... Ondulado que Willow. Entonces pues... Willow tiene un... Un cepillo para cabello más lacio. Y tiene su detalle como de madera. No sé si se vea... La textura es como si fueran de madera los cepillos. O sea, mucho... Atención a detalles si tienen. Y está... Ah, mira. Su bolso es como... Un carrusel. Chiquito. Es una pena que no se abra. Podría fácilmente abrirse este. Pero pues tiene ahí su... Unicornio. No sé si se vea la oreja del caballo. Creo que solo usa un caballo. Pero bueno, es un carrusel. Que agarra así como bolsita. Y... ¿Soy yo o Willow trae más cosas? Aquí hay aquí... Los zapatos de Willow. Que también se mejan como el palito de los carruseles. Y muchos listones. Tienen un gran moño atrás. También son blancos. Y Willow trae una bolsita además. Porque pues sus tareas ya los mismos. Entonces no sé qué traiga aquí. Es algo chiquito. Así que no nos esperemos mucho. Ah, trae una florecita. Tipo pulsera. Supongo que será. Que combina con su pieza de cabello. Entonces sí, Willow tenía pues... Una pequeña cosita. Pero es una cosita más. Déjenme armarlas y ya las vemos. Y así están todas en su... Completa gloria. Como pueden ver están sus cepillos. Es lo único que pues no pueden traer ellas. Didi también traía una pulsarita. No la... Estaba en una bolsita. Venía con otra cosa. No la vi hasta que ya casi iba a tirar todo. Dije, oh my god. Casi lo tiro. Pero pues ahí está. Tiene también una pulsarita. Que es como unas bolitas de betún. Está su bolso de pastel. Sus aretes. Eso sí, los aretes de estas muñecas eran gigantes. Pero como pueden ver eran hechas como para tenerlas tal cual. De decoración. O sea, están perfectas. No les falta detalle. Eso sí, tal vez a Didi le falta algún collarcito o algo. No sé. Y Willow como pueden ver le lavé el cabello de enfrente. Todavía no está completamente seco. Pero pues ya se acomodó como debería estar. Ya se ve mucho mejor. Bastante mejor. Y pues también quedó súper suave. O sea, lo único que hice fue enjuagarlo con agua. Con movimientos como. O sea, no tallándolo. Sino como que presionándolo con agua. Y le puse un poquito pues de jaboncito. Pero sí. Nada más a la parte de arriba. Con la pura espumita lo presioné. Y ya la sequé también con el mismo movimiento. Nada más presionando. Para que no perdiera. Pues lo rizado de su cabello. Y ya nada más cae. Como debería caer. Ya cuando se seque. Yo creo que ya así va a quedar. Mientras no lo cepilles. No se va a esponjar. Y pues ahí está su pulserita. Su bolso. Y otra cosa de estas muñecas que digo. Que por qué las dejamos ir si eran geniales. Es su articulación. Les voy a mostrar con Didi. Porque es más fácil de acomodar en su base que Willow. Nada más por eso sí. Pueden. Pues tienen el básico movimiento en la cabeza. Como toda la muñeca. Ese sí. Es de cajón. Pueden mover los codos. Los hombros. La muñeca. Obviamente se pueden sentar. Y también tienen movimiento en la rodilla. Ah. Y el vestido. Miren. Tiene forro por dentro. Para que no digan que no. Tienen detalle ni calidad. Tiene forro por dentro y todo. Hasta este es un look. Se podría quedar así. Y también tienen el movimiento aquí en el pecho. Pueden irse hacia delante. Y un poquito hacia los lados. Muy poquito. Pero más que nada hacia delante. Pues eso ya es un súper detalle. Súper detalle para una articulación de la muñeca. O sea ya. Y también su articulación de codos está muy buena. O sea. Es un poquitito más de 90 grados. Y pues pueden hacer como que. O sea. Si tuvieran un teléfono. Podría fácilmente tocarse la oreja. Como si tuviera un teléfono. Pueden poner su mano en la cintura. Como les digo. Están súper bien hechas. Su articulación. Sus detalles. Sus vestuarios. O sea. La tela. La tela como esta azul. Tal vez digas. No es de la mejor calidad de tela del mundo. Pero pues mantiene su forma. No. No se le cae la diamantina que trae ahí. O como brillantina. O sea. Tiene un detalle. De brillo. Y no. No se está cayendo en ningún lado. Ya ven que. Suele irse a todas partes. También el maquillaje. Tiene brillo. Y tampoco se va a caer. Entonces así quedan. Como les digo. Parecen piezas de decoración perfectamente. O sea. Y a precio. De juguete. O sea. El precio estaba súper bien también. Yo como les digo. Los conseguí a 300 y algo cada una. O sea. Todavía mejor. Ya no encuentras muñecas. Con esta calidad de sus precios. Eso sí. El forro de Willow. Es otra capita de abajo. O sea. No viene cosida directamente. Son dos capas. Pero pues la capa de abajo. Está hecha para que la veas. Pues así de frente. ¿No? Entonces sí. Sí encajan perfectamente. Ups. Si no se me cae el teléfono. Una vez por video. No. No es mío. Y pues el vestido como. Es súper. Enorme. O sea. Es una súper. Súper pieza de. Tela. Ya no más. Todo eso. O sea. ¿Qué muñeca trae esa cantidad de tela? Con. Estos detalles. Estos brillos. Es tan poco precio. O sea. Ya se le está cayendo todo. Pero. Si no la mueves tanto como yo. Pues sí. Sí se queda en su lugar. Y pues ya. Eso fue todo. Nada más quería mostrarle a estas muñecas. Que. Pues para mí. Si fue una pena que dejaran de hacer. Tenían mucho detalle. Y muy buenas ideas. Faltaba. Les faltaba mucho que dar. Y no les dimos la oportunidad. Tal vez porque tienen la cara más caricaturas. Es que digan. Nada. Es para niñas. Pero. O sea. Todas esas piecitas. Un niño las pierde. Entonces. Esto es. Era más. O sea. Kira. También estaba dirigido para coleccionistas. Pero pues no les prestamos mucha atención. Y pues qué pena. Porque sí. La calidad de los detalles. Y la cantidad de detalles. Y me gustaba mucho. Y de esas muñecas. Pues mi vestido favorito. Es el de Didi. Por esta parte. Como de betún. O sea. Representa como betún y dulces. Y pues es un. Dos piezas. Pero de cara. Sí me gusta más Willow. ¿Por qué? Por el simple hecho. De que tiene cejas café. Las cejas rositas de Didi. No me gustaron mucho. Me gusta Willow. Que tienen un tono de cejas natural. Y ya el cabello. Como si se lo hubiera pintado. Que sí. Se puede pintar las cejas. Una persona. Pero. Es un proceso mucho más. Complicado. Que no me gusta tanto. Entonces. Pero fuera de eso. Me encantan. O sea. Este tono. De cabello. Es como mis colores favoritos. O sea. Todo. Me encanta. El color azul. Es mi favorito. Y aunque ambas tengan el cabello rosa. Que no es de mis favoritos. Pues combina súper bien. Es un rosa pastel. Que no. Chilla. Y combina todo perfecto. Creo que ambas tienen el mismo. Tono. Los mismos tonos. Azul y rosa. Pero pues. Tal vez por eso me gustaron tanto. No sé. Pero pues sí. Fue obviamente. Los vestidos. También eran mis favoritos de la línea. Entonces ya. Estoy feliz de poderlos haberlos conseguido. A precios tan bajos. Porque la verdad. Pensé que nunca iba a tener estas muñecas. Cuando uno ve ofertas. Hay que aprovecharlas. Ya les he dicho bastante. Es bueno. Ir checando ofertas. Y pues eso ha sido todo. No sé. Qué tanto haya hablado. Yo quería que fuera un video más rápido. Pero siempre subestimo. El proceso. Que es abrir una caja. Una muñeca. De verdad. Es. Es más largo de lo que uno se espera siempre. Bueno. Los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Entretenido. Servido. Lo que sea. Los quiero un montón. Bye. 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 Que por cierto. Yo sé que. De Willow. Dije muchas cosas de la primera línea. Que no me gusta para nada. Para empezar no me gustan los unicornios. Pero pues ella no tiene. No tiene ninguna diadema. Con un cuerno de unicornio. Y no tiene colas de unicornio en sus zapatos. Entonces ya. Ya con eso me ganó. Y sí. Descubrí que Kali y Harmony. También me gustan. O sea. No estaban tan. Sus vestidos resulta que no estaban. Como yo los recordaba. Si me gustan en realidad. Pero pues ya veremos. Si alguna vez las encuentro también a estos precios. Pues. Quién sabe. Para el futuro después. Bye. Bye.